Enfrenta el progreso, que el gato necesita. Enfrenta el progreso, vaya tenga precisa. Tú y yo, juntos por el progreso. Este sábado, 4 de mayo, Coliseo de Deportes, coronación de la nueva soberana. Informe de labores de la reina saliente y junto a ellas, la agrupación Dinastía. Aturdido y abrumado. Por las dudas de los celos. Mozo, sírvame la copa rosa, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Y para recordar, músicas que nunca dejarán de sonar. La amiga. La pandilla. La pandilla. Me duele tanto llamarte así. Y es que vivo, confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Mas mi mundo solo es espejismo. No admitas a que te lo cuenten. Vaya tanga te espera, con los brazos abiertos. Emprenda el progreso, que el canto necesita. Emprenda el progreso, vaya tenga precisa. Tú y yo, juntos por el progreso. Tú y yo, juntos por nuestros sueños. Tú y yo, juntos por el progreso. Tú y yo, juntos por nuestros sueños.